Iba la belleza un día con sonrisa placentera corriendo por la pradera que el verde césped cubría cuando a la sombra tendido de un árbol muy corpulento se encontró con el talento joven gallardo el fornido sintiendo amante rubor un instante se miraron y en sus ojos expresaron la intensidad de su amor y cuando ya los sonrojos del primer rubor cedieron con los labios se dijeron mucho más que con los ojos y cifrando su fortuna en la pasión que sentían ambos al cielo podían fundir sus almas en una Dios compasivo que oyó su amoroso pensamiento a sus juegos accedió y en ti niña Dios juntó la dieta y el talento